¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con el regidor electo Humberto Aldana. ¿Cuál es la posición de los regidores que van a subir a partir del 30 de septiembre? El hecho de que hayan aprobado por 10 años la concesión del transporte. Mira, nosotros estamos en franco desacuerdo. Venimos varios de mis compañeros de la planilla en que se haya actuado de la manera que se haya y se actuó, porque parece haber una gran opacidad detrás de todo esto. Parece que no se vio por los intereses de la ciudadanía. Nos pareció realmente complicada la manera como procedieron. Realmente dejó mucho que desear, atropellada. El presidente municipal tampoco nos queda claro si estaba o no de acuerdo, porque sí, parecía no estar de acuerdo porque no asistió a algunas de las sesiones, pero resulta que en una se asistió, resulta que le dan al vaso o como le quieran llamar. Y entonces, vaya, el argumento era que se estaba venciendo el plazo. El plazo se podía haber vencido. El plazo se podía haber vencido, ¿no? Es decir, el 30 de septiembre, no, el 16 de septiembre de acuerdo al término de la concesión es cuando se le tenía que avisar a las empresas de transporte si continuaba o no su concesión, ¿no? ¿No faltó más tiempo para que pudieran reemplazarlas en caso dado? Sí, nada más que el reglamento dice que 90 días antes les debes de decir si sí o si no. Ok, ¿había tiempo? Había tiempo. ¿Se revisarán las cuentas de Remberto Estrada? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos 60 días a partir de que tomemos el cargo para revisar todo lo que tengamos que revisar y claro que se harán las observaciones que se tengan que hacer y en su caso a quien le corresponde los procedimientos administrativos que apliquen, ¿no? O sea, nosotros tenemos 190 y tantos mil votos que esperan a que nosotros realmente representemos un cambio verdadero y se tiene que ver desde todos los ángulos, desde quiénes somos, quién va a estar a cargo de la operación del gobierno, de las secretarías, las direcciones y demás. Se le darán las observaciones, cosa que veo que aquí en los ayuntamientos no se hace muy enérgicamente, ¿no? Se les llamará comparecencia, se revisarán sus cuentas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un compromiso y Mara ha sido muy clara en ese sentido, ¿no? De transparencia, de compromiso con la ciudadanía y de no a la corrupción. Nosotros en ese sentido estamos también en la línea de Andrés Manuel, ¿no? De no robar, no mentir y no traicionar y eso es compromiso. No te creas que nosotros estamos con un membretito dando la vuelta, ¿no? Nosotros estamos asumiendo eso, lo tenemos interiorizado como miembros de Morena desde hace mucho y venimos a impregnar. Excelente. Gracias, Súper, te agradezco. Gracias a ti, un gustazo, ¿eh?